El hecho de que hayan pasado 17 años sin cumplir con el objetivo indica que la asociación específica pro construcción del estadio de Cariari no cumplió. Entonces esto es causa para la disolución o extinción de la asociación. Y también se indican los estatutos de la asociación que en caso de extinción los bienes pasarán a asociaciones de bien social. O sea, la finca tendría que entregarse a otra asociación que le pueda dar un buen uso. Esto quiere decir también que quienes se aferran a decir que la asociación está activa aún con múltiples irregularidades o no hay registro de asambleas presentadas desde el 98, lo que están haciendo indirectamente es manteniendo la tierra que se compró con dinero de una partida específica para hacer el estadio. Ya algunos exmiembros de esta asociación dijeron que fueron si acaso dos o tres reuniones o asambleas y nunca se volvió a reunir o lo sacaron. Nosotros se fueron quedando ahí, se fueron reuniendo menos y ya hasta aquí. ¿Y en qué año fue eso? Ya eso fue como en el 95, 96, una cosa así. No estaba y aparentemente estoy, porque todavía un día esto la licenciada Maida hace como dos años o qué sé yo, mandó a que le firmara un documento ahí para sacar una plata ahí que se iba a perder y no sé qué y yo no sé por qué. ¿Quién quiere mantener activa esta asociación, aunque sea contracorriente, es el mismo quien aparece como presidente, Otto Bermúdez? Y Dalia no conocía nada del tema, nada más la metió, era empleada creo que de él y la metió ahí como secretaria y a Julana como tal y a la otra y otra, nada más llamó y él formó. El mismo Bermúdez aduce que existen libros de actas y los tiene la abogada de la asociación, Mayra Rojas. Nosotros fuimos en varias ocasiones a buscarla a su oficina, no quiso atendernos, nos puso siempre peros, por teléfono manifestó que ella tenía los libros, pero nunca indicó ciertamente si están en regla o no, pues en el registro de asociaciones aparece inactiva. ¿Y ahorita no nos puede atender un segundito? Está en formalización. ¿Y después de que termine eso? No sé, creo que termine nada, porque tiene seguidas todas. Todo indica que esta asociación ahora existe solo en documentos, solo en el papel. Incluso en la constitución de la asociación que hizo la abogada Rojas aparece su esposo, Lionel Baca Castellón, como miembro de la directiva. Y para los vecinos y dirigentes comunales, esto es una asociación fantasma. Como dueño, como presidente de la asociación que dice que tienen, pero es fantasma, creo. Nunca se han reunido, nunca se ha visto nada. No se hace nada, no crece, no se hace una asamblea, no se hace nada. Incluso nosotros también visitamos a la secretaria que aparece en el último movimiento de la junta directiva en el 98, Videlia Carmona. En esta primera visita dijo que ella nunca ha ocupado ese cargo, nunca hizo actas ni tiene libros, aun cuando ella aparece en esta acta nombrada supuestamente en una asamblea. Y la abogada Rojas da fe del acto y nombramiento. Queríamos saber, usted forma parte como secretaria de la junta por construcción del estadio de Cariari. Bueno, en una reunión que había ido, sí he hablado, pero en sí, este, no soy secretaria, o sea, no estoy nombrada secretaria. Pero aparece como secretaria usted. En los libros de acta, dice usted. Sí. Este, bueno, es que no, 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 nunca los tuve, yo nunca tuve libros de acta de esa asociación, nunca, nunca los vi, nunca sé nada. Nunca hubo libros. Nunca hubo libros. En una segunda visita dijo que ella fue nombrada secretaria de la asociación, pero en la oficina de la abogada. No supo decir nada de asambleas donde fuera nombrada. Don Grevin, yo se lo dije que no estoy clara, que me nombraran como secretaria. Sí participé en esa reunión, pero que estoy clara que me... En la reunión en la oficina de doña Mayra y don Otto, estaba ahí, nada más ustedes. Yo lo que quiero es que quede claro, que yo nunca tuve sus libros en mis manos, ni poder, ni siquiera los conozco. Luego manifestó que a raíz de nuestra primera visita, quien se denomina presidente de la asociación, Otto Bermúdez, la visitó para que firmara unos papeles, pero ella no quiso firmar nada. Ya se cometió el error de darle dineros a una asociación privada y no dar seguimiento a los dineros públicos. Sin embargo, la disolución o extinción de la asociación estaría más que comprobada, pero el señor Bermúdez se aferra a no entregar la finca, que serviría para albergar muchas obras comunales y deportivas. ¿Usted no está dispuesto a entregar esto a nadie? No, a como ellos lo quieren, no. No, no, yo no estoy hablando de ellos, usted no está dispuesto a... No, no, por eso yo quería, yo quería ver ese poco de mozotes, como vuelvo a repetirlo, yo quería verlos aquí, aquí, no importa que fueran 50 o 100 y yo solo al otro lado, no importa, eso a mí no me preocupa, a mí no me preocupa en nada. Entonces este terreno está así por una lucha interna de usted contra los otros de aquí. No, porque lo que quieren es quitarlo, pero para repartirlo, para destruirlo. Mañana, ¿cuál es el argumento de quien aparece como presidente de la asociación sobre el terreno?